En la última caja hay un rico y delicioso cereal de croquetas. ¡Una, dos, tres! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si están viendo esto es porque seguramente vienen del canal de Badabun, donde vieron cómo Andrea y Leo perdieron los cientos. Y justamente, y justamente. Yo leí los comentarios y no todos dijeron que... Ajá, yo también los acabo de leer y como que no. Muy bien, bueno. Si quieren también comenten aquí si les pareció justo o no. Y también comenten en nuestros Instagrams a ver qué opinan de la derrota. Claro que sí, por todos lados díganle que son los perdedores. Entonces van a cumplir su castigo, que es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Entonces enfrente de ellos tienen tres cajitas con tres números. El número diez, el número nueve y el número ocho. ¿Ok? Entonces, bueno, primero les voy a decir que cada uno de ustedes va a elegir una cajita. Dentro de cada una de estas cajitas hay un muffin. Estamos haciendo complot para que esto pueda surgir mejor y... Muy bien. Hasta no ha sido trampa otra vez. Por eso perdieron. ¿Cómo si cada quien va a agarrar una caja? Y le digo que sí por caballerosidad, puedo ser que lo entiendan en el caso. Está bien, en eso estoy de acuerdo. Pero también no saben ni qué hay. Bueno, es que me imagino que... Entonces, en cada caja hay... En una hay un muffin delicioso con chocolate de vainilla. Lo pido si no se lo sacan. Ay, yo lo quiero. En la otra caja hay un taco delicioso de carnita de comida para perros. Y en la última caja hay un rico y delicioso cereal de croqueta. Para perro o para gato, ya no estoy segura de qué fue. O sea que solamente hay un regalo. Solo hay un regalo, que es el muffin. Yo creo que nos juntemos todos y vayamos con el muffin. Y nos lo comemos, platicamos de la vida y nos vamos. Y también si nos sale el cereal, compartirlo entre todos. Este muffin ya se ha reservado, amiga. Ya se lo ganaron, amiga. Nosotros le ayudamos a Leo a escoger. Si quieren, le pueden aconsejar a Andrea cuál elige y a Leo. Aguanta. Entonces, ¿nosotros elegimos? No, no, no. Ellos eligen cada una. ¿Ya puedo hacerlo? ¿Puedo elegirlo ya? Ok, entonces las niñas primero. Venga, Andrea, tú puedes. Descartando. Al azar, ok. ¿Cuál elegirías tú? Yo, el muffin. Ah, no. Estoy entre este y este. Aunque sabes... Entre estos dos. Muy bien, nomás tienes que elegir uno. Ok, yo creo que me voy por este. Ok. Ok, ok. Al mismo tiempo, ahora tú elegí otro. Ok, al mismo tiempo, espera. Buena idea, excelente idea. Cada quien va a agarrarlo así y al mismo tiempo lo van a destapar. Dios, espera, hay que rezarle. Hay que rezarle. ¿Le van a rezar? Ok. Ok, un minuto de silencio para el rezo de Andrea, atracción al muffin. Hemos hecho un muffin y se hizo el taco de perro que se convierte en muffin. Ok. Ok. A la cuenta de tres, lo levanta. Levanta la vacina. Me ayudan. Levanta la vacina. Una, dos, tres. ¡Cierre! ¡Afortunada! Le tiene que poner un taco de náfrica. ¿Y aquí qué estaba? El taco de... A ver, enséñalo, enséñalo, enséñalo. Sí, sí se ve. ¿Se salva? No, y con la tortilla fría se pasan de lanza. Si quieres te lo calienta y te lo comes así. Pues es castigo, hermano, no premio. Bueno, pues... ¿Eso es el cereal? ¡Cerial! ¡Cerial! ¡Producción, una cucharita, por favor! Como van al segundo lugar, les toca el taco. ¡No, no, no, no! Me imaginé. A ver, ya, pero bueno... ¿Ya? Ya, ya, dale, dale. ¡Ay, no! A ver, ¿a qué hueliz? ¿A qué sabe, Leo? ¿Voltéeme a verme los ojos? No te creas, no me volvíes a verlo. ¿De qué parece seriadas de maíz y plado? Dale, dale más, dale más. ¿Qué tal? ¿Qué sabe? Cuéntanos a qué sabe. Cuéntame a qué sabe. Es negro y es de squeak. Es de squeak. Te lo voy a manjar, claro. Son galletitas. Es que le da mucho a su pasión. Son galletas. ¿Puedes pasarte el trago con esto? A ver, pura lechita para que te lo pases. Sí, lechita. Pura lechita, lechita. Sí, tiene leche. Ay, no, Lula, hice leche. Ahí está. Mira, Karo, cómetelo tú. Ay, amiga. Bueno, amigos, pues mientras disfrutamos de este rico muffin y Leo trata de no vomitar, síguenos a todos nosotros en nuestras redes sociales y bueno, ya me voy porque se están acabando el muffin. ¿Qué? Y será la única que me ha dado. ¿Estaban mal? No. A ver, cómetelo todo. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, déjenos en los comentarios qué tal les pareció esta dinámica y nos vemos a la próxima. Bye.